¡Hola chicos! ¡Mirad qué ricos! ¡Son helados! ¿Veis? Son de un montón de colores y tienen virutitas de chocolate por encima. ¿Os gustan los helados? ¡Yupi! Seguro que dentro hay un montón de sorpresas. Y nuestro Dino nos va a ayudar a encontrarlos. ¡Hola Dino! ¡Mira todo lo que tenemos aquí! ¿Te gusta? ¿Por cuál quieres que empecemos? ¡Vamos a empezar! ¡Mirad Dino! Este es de color rosa y el helado parece de mora. ¡Tiene buena pinta! ¡Parece que a Dino también le gusta, chicos! ¡Mirad cómo se lo come todo! ¡Muerde el helado a ver si encontramos algo dentro! ¡Parece que Dino tiene mucho hambre, chicos! ¡Hemos encontrado algo dentro del helado! ¡Mirad! ¡Hay una figura! ¿Qué será, chicos? ¡Es Pitufina! ¡Mirad qué chula va! ¡Con su espejo y su cepillo! ¡Dino, vamos a ver qué hay dentro del vaso! ¡Guau! ¡Mira cuántos caramelos! ¡Y un huevo sorpresa! ¡A ver Dino, hay algo más! ¡No! ¡Está vacío! ¡A ver, a ver! ¿Te gustan los huevos de chocolate, Dino? ¡Mirad! ¡Aquí tenemos uno! ¡Chicos, queréis que lo abramos! ¡Yay! ¡Vamos a abrirlo! ¡Mirad! ¡Es de Star Wars! ¡Seguro que dentro encontramos una sorpresa muy chula! ¡Bien! ¡Tenemos sorpresa! ¡A ver, vamos a abrirlo! ¡Vaya! ¡Está un poco duro! ¡Uh! ¿Qué es esto de aquí? ¡Mirad! ¡Son pulseras! ¡Qué chulas, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado esta de color rojo! ¡Y mirad! ¡Pone Star Wars! ¡Yupi! ¡Qué chula, ¿verdad, chicos? ¡Wow! ¡Tenemos que seguir buscando más sorpresas! ¡Esto es muy divertido! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dino! ¡Que lo que hay que comerse son los helados! ¿Cuál quieres ahora? Vamos a coger este que parece de limón. Y también tiene muy buena pinta. A ver, Dino, ¿te gusta? Chicos, parece que sí. ¿A vosotros os gustan los helados de limón? ¡Bien! A ver, a ver, ¿qué encontramos ahora adentro? ¡Sí, mirad! ¿Sabéis quién es? ¡Es Mickey Mouse! ¡Yupi! ¡Tiene sus dos orejitas, el rabito y los guantes! ¡Me encanta, Mickey Mouse! ¡Uh! ¡Qué divertido, ¿verdad, Dino? A ver, a ver... ¡Sí! ¡Es otro huevo sorpresa! ¡De Shopkins! Parece que a nuestro Dino le gustan los Shopkins. Chicos, vamos a abrirlo. ¡Mirad qué chulo! ¡Aquí aparecen dos Shopkins y el huevo es de color rosa! ¡Yay! A ver, a ver... ¡Se abre por aquí! ¡Y mirad! ¡Parece que hay algo dentro! ¡Sí! ¡Hay un montón de cosas! ¡Caramelos! ¡Mmm! ¡Pegatinas! ¡Qué chulas! ¡Yupi! ¡Y un peine! ¡Anda, mira, Dino! ¡Ahora vamos a poder peinarte! ¡Dino, mira cuántos caramelos! ¡Y ya solo nos quedan dos helados! ¡Vamos a abrir este que parece de menta! ¿Verdad, chicos? ¡Yay! ¡Espera, Dino! ¡Vamos a ayudarte a abrirlo! ¡Si te lo comes todo, te pondrás muy malito! ¡Venga, muerde con fuerza, Dino! ¡Genial! ¡Ya se va viendo algo dentro! ¡Mmm! ¡Y es de color blanco! ¡Mmm! ¡Qué lindo, chicos! ¡Mirad! ¡Es el gatito de los Aristogatos! ¡Abre bien la boca, Dino! ¡Mmm! ¡Aquí está rico! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué hay dentro de este vaso! ¡Sí! ¡Es otro huevo de chocolate! ¡No, Dino, no! ¡Aquí ya no queda nada! ¡Hay que abrir esto de aquí! ¿Te gusta? ¡Mirad, chicos! ¡Es de la patrulla canina! ¡Ey, ey, ey, Dino! ¡Que tenemos que abrirlo primero! ¡Aparece Chase! ¡Y el escudo de la patrulla canina! ¡Yupi! ¡Chicos! ¿Queréis saber qué hay dentro? ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡A ver, a ver! ¡Quitamos bien el papel! ¡Mirad! ¡Es un huevo de chocolate! ¡Hay chocolate blanco y chocolate negro! ¡Chocolate blanco y chocolate negro! ¡Y dentro una sorpresa! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué será! ¡Yay! ¡Más pulseras, chicos! ¡Pero esta vez de patrulla canina! ¡A nosotras nos ha tocado la amarilla! ¡Y la amarilla, ¿sabéis quién es? ¡Claro que sí, chicos! ¡Es Ravel! ¡Mirad qué chulo! ¡Yupi! ¿Os gusta mi nueva pulsera? Dino, solo queda este y es de sabor naranja. Este sí que me gusta. ¿Y a vosotros, chicos? ¡Ey, ey, ey, Dino! ¡Para! ¡Primero vamos a abrir el helado! ¡Todos tenían sorpresa, pero este no lo sabemos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a buscar! ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¡Es Pluto, el amigo de Mickey! ¡Y ahora también amigo de Dino! ¡Venga, ahora sí! ¡Te dejo que descubras qué hay dentro del vaso! ¡Un huevo! ¡Perfecto! ¡Ey, Dino! ¡Que queremos saber qué sorpresa tiene! ¡A ver, a ver! ¡Parece que es de Frozen! ¡Sí! ¡Aquí aparece Ana, la hermana de Elsa! ¡Oh, wow! ¡Qué chulo, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Si hay algo dentro! ¡Oh! ¡Anda, mirad! ¡Es otro huevo de chocolate negro y chocolate blanco! ¡Una sorpresa verde! ¡Mmm! ¡Tiene buena pinta! ¿Qué habrá dentro? ¡Uy! ¡Este huevo está muy duro, chicos! ¡No puedo abrirlo! ¡A ver! ¡Mirad, chicos! ¡Con esto podemos poner sellos! ¿Cuál nos habrá tocado? ¡El rosa! ¡Si os fijáis bien, podemos ver a Olaf y a Sven! ¡Yay! ¡Qué chulos! ¡Oh, es un copo de nieve! ¡Mirad, es un sello! ¡Si lo ponemos aquí, se nos queda el copo de nieve! ¡Chicos! ¡Todas estas son las sorpresas que hemos encontrado en los helados! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si queréis ver más vídeos como este, entrad en nuestro canal y no os perdáis estas dos recomendaciones! ¡Seguro que vais a pasar un rato muy divertido con nosotros!